Estamos en las oficinas comerciales de GNI en Cardinales Confico tomando un café con Esteban Cimes, uno de los fundadores, de los socios fundadores de Pizzería Popular Contame cómo nace Pizzería Popular, porque de un tiempo a esta parte vimos una explosión en un montón de locales por todos lados ¿Cómo surge la idea y cuándo nace? Nace, verdaderamente yo tenía un local en la Tejeda, que se llamaba Rincón Nuestro que era un local que vendía fiambres y vinos de alta gama Estando ahí en el local, que ofrecía buenas tablas, tuvo mucha acogida del público iba bien, trabajaba re bien en el local, la gente estaba contenta en un lugar y estando una tarde ahí, soy un poco movedizo, me gustaba quería generar algo más y en eso que quería generar algo más, dije se me vino, verdaderamente tuve esta imagen y esto lo digo porque verdaderamente la tuve la imagen y me acuerdo el momento en el que la tuve la imagen y todo quería tener un lugar diseñado, lindo, antiguo que tuviera un horno de barro y que del horno de barro saliera una masa de alguna medida y demás, con salsa de tomate y ver una mesa afuera a donde hubiese una cerveza y una pizza bien servida y que saliera en el momento esa fue la primera imagen cuando estaba sentado al lado, verdaderamente estaba sentado al lado de un barril, de un barril de las bordalesas de vino ahí que había en el local entonces entonces ahí, bueno, ahí en la tejeda, me gustaba la tejeda me gustaba la zona, yo vivía ahí en Urca y dije bueno, a ver cómo, y bueno, le empezamos a dar forma le empezamos a dar forma me empecé, me junté con Pablo de la Torre que es un amigo mío que es arquitecto él ya me había hecho los locales anteriores éramos muy amigos y demás bueno, entre esos que nos dimos yo tenía un socio en ese momento que es Federico Feroli y nos juntábamos y encontramos un local justo en una esquina se estaba terminando una obra a una cuadra y media del local que yo tenía a 100 metros del local que tenía y ahí empezamos a darle forma verdaderamente nos juntamos con el arquitecto dijimos qué queríamos hacer que era un horno de barro empezamos a buscar los piseros empezamos a buscar qué nos hacía el horno de barro y me gusta moverme con amor verdaderamente entonces todas las personas que participaron en ese primer local eran amigos míos, eran conocidos eran gente con la que me gustaba estar relacionarme y demás y entre esos que estábamos hablando el nombre, el nombre, el nombre surgió Pizzería Popular me gustó y le dimos para adelante con ese local de Pizzería Popular ¿Cuatro meses? tenía, era muy chiquito el local tenía 96 metros el local y a partir de ese primer local que también por suerte las cosas de alguna manera salieron bien se abrió cuatro meses después tuvo muchísima acogida del público la gente venía, la pizza estaba buenísima la pizza realmente estaba buenísima tratamos de que siempre la cerveza estuviese helada atender bien a la gente no fue bien en ese local ¿Esto en qué año? en el 2014 me parece en el 2015 en una tarde que estaba yo en el otro local no estaba en el local de Pizzería Popular estaba en el otro local recibo un llamado de un chico Diego Friedman yo conocí a la familia Friedman que eran históricamente eran ellos los dueños de vaquería me dice mirá yo no me dedico a desarrollar franquicias me gusta la marca tuya qué sé yo pero yo no sé y pasó un tiempo me volvió a llamar de nuevo después me volvió a llamar de nuevo nos juntamos él desarrollaba franquicias le gustó la marca de Pizzería Popular y apostó y puso el primer local de la franquicia que nosotros abrimos de Intercountry él abrió el primer local verdadero en Intercountry se juntó con unos amigos con unos inversores y también anduvo re bien el local ese fue el segundo ese fue el segundo el local de Intercountry fue el segundo local y estos mismos chicos conseguimos un local en Valle Escondido en un complejo KS que estaba re lindo y estos mismos chicos que tenían el local de Intercountry abrieron ese local y también por suerte fue bueno explotó estuvo buenísimo estaban contentos las cosas y fuimos armando todo un poco sin saber este mucho no quieren la franquicia no fuimos y con Diego también que es muy movedizo y tiene todas esas cosas él abre un propio local en Barrio Jardín ya mucho más grande con una estética un poquito más más innovadora una cosita distinto mucho más grande el local y también la rompe una locura y bueno a partir de ahí ese local de alguna manera fue el que nos trajo todos los otros locales y surge como una buena como una buena posibilidad de un negocio la verdad que andan bien funcionan los locales hoy cuántos locales son cuántas pizzerías populares hay hoy mira a ver el gastroncito estamos con hoy tenemos 28 locales de pizzería popular tenemos 28 hornos de los cuales salen pizzas de pizzería popular porque están distribuidos están distribuidos acá en la ciudad de Córdoba en Río Ceballos en Mendiolasa en Villa Allende y en Tucumán Tucumán fue el primer desembarco fuera de la provincia sí, fuera de la provincia fue el primer desembarco fue hace un tiempo atrás también con una franquicia también con una franquicia con unos chicos que nos conocíamos que eran que eran de ahí y fue la primera que nosotros pudimos abrir afuera nos fuimos allá se consiguió buena gente los chicos que tienen ese local son muy prolijos para trabajar y la verdad que lo trabajan re bien así que estuvo estuvo bueno sí las próximas provincias que siguen cuáles son y la pregunta también es si Córdoba todavía hay espacio para seguir creciendo en Córdoba puede haber un poco de espacio para seguir creciendo puede haber algún puede haber lugares para seguir creciendo en Córdoba sí tenemos distintos formatos verdaderamente para poder seguir creciendo uno de los formatos uno de los formatos es un local grande que está abierto de las 8 de la mañana en adelante que se necesita un poquito más de inversión un poquito más de gente trabajando más turnos de empleados y demás hay locales que trabajan únicamente solo a la noche que pueden ser más chiquitos y que no tienen una cocina y que no tienen una cocina tan grande y después hay otros que son solo delivery que necesitan un local pequeño que no de 60 metros 50-60 metros que funcione y esos locales son los cuales se puede seguir expandiendo en varios lugares de acá de Córdoba con eso para restaurantes para restaurantes es capaz que un local más o dos locales más puedan haber de los grandes pero después en los locales de delivery puede ser que sean más que se puedan seguir expandiendo acá en Córdoba y fuera de la provincia ¿cómo sigue el plan? fuera de la provincia el próximo fuera de la provincia o fuera de acá de la ciudad las próximas aperturas que tenemos verdaderamente pactadas son Villa María Las Varillas San Francisco Paraná Altagracia Puerto Madero en Buenos Aires y un local bueno un local de Nueva Córdoba para abrir y Diego Friedman que es mi socio se está yendo en este momento a ver si podría buscar un local en Santiago del Estero en Santiago del Estero que en realidad que en realidad más que mi socio es la persona que se encarga de desarrollar la franquicia esa es la verdadera función somos amigos tenemos relaciones estamos juntos pero él se encarga verdaderamente de encontrar locales y de buscar locaciones y eso de buscar un novio justo exacto hace poquito volvieron de Uruguay ¿qué pasa allá en Uruguay? volvimos de Uruguay sí ¿viste? lindo ¿cómo sabés todo? sí, todo me gusta está bien fuimos a Uruguay sí fuimos a Uruguay hace dos semanas atrás sí, tenemos ganas de abrir un local y vamos a abrir el primer local si las cosas salen bien para mediados de octubre tercera semana de octubre pudimos encontrar una buena locación en Montevideo pudimos encontrar una buena locación está lindo el local hay que ir únicamente con las reformas de ese local o refaccionar en un local que se llamaría de segunda generación que está buenísimo ¿qué significa de segunda generación? que es un local que ya existe que ya tiene que es gastronómico el local tiene una propuesta gastronómica ese señor se va y nosotros remodelamos todo el local y hacemos todo un local nuevo se llama segunda generación pues ya tienen todas las habilitaciones ya tienen los contactos hechos no es un local que tiene que nacer de nuevo hacer todos los cimientos ¿y ese sería el primero fuera del país? ese sería el primero fuera del país estamos con un agente de Uruguay haciéndolo desarrollándolo queremos abrir este primer local y tener una expansión rápida en el corto tiempo en Uruguay ¿y otros países están pensando o van pie de plomo? vamos tenemos una persona tenemos una persona que nos está ayudando a desarrollar mucho y a ser muy claros con los números y con todos los aspectos jurídicos y contables que hay que tener en cuenta cuando uno va a otro país de hecho cuando salgo de acá tengo una reunión justo con un contador que está en Montevideo pero sí tenemos otros países con otra gente el más claro y certero que tenemos es México es México con haciendo una alianza con una gente que vive en México Chile también con un señor que es de acá de Córdoba que tiene negocios en Chile que está trabajando y tendríamos ganas verdaderas para un poquito más adelante a medida que vayan avanzando estas propuestas de acá abrir en Estados Unidos ¿me estás hablando de este año? no, me parece que puede ser el año que viene tengo muchas aperturas tengo muchas aperturas para este año o sea que van a cerrar el año ¿con cuántos locales abiertos? 28 10 más serían 38 locales más me parece ¿38 más? serían con 38 no, no 38 más no terminarían sí entre 40 locales pueden llegar a ser locales de pizzería popular bien, bien Tevi la pizza y la empanada es como un clásico todo el mundo es muy fácil de conseguir todo el mundo lo sabe hacer pero ¿cuál es el valor diferencial de pizzería popular? ¿cuál es el secreto? ¿por qué le va tan bien? normalmente a un restaurante o a un lugar gastronómico se lo puede juzgar por algunos aspectos pero fundamentalmente son tres aspectos el servicio que tiene el local el ambiente que tiene el local y el producto verdaderamente creo que nosotros somos muy fuertes en el producto si vas a comer una pizza de pizzería popular que nosotros tenemos que estamos desarrollando en el área de la pasta y estuvimos en la semana de la pasta ahora la semana pasada y nos fue bien tenemos algo que es quiero que haya una unión entre lo que es pizza y pasta para que la gente cuando entra a un local de pizzería popular tenga la opción de poder porque van muy de la mano creo que verdaderamente elijo muy bien los proveedores para que siempre los ingredientes que lleva la pizza sean de lo mejor que yo pueda tener sean un producto de calidad entendiendo el contexto la Argentina y todos los productos que se pueden conseguir tratamos de usar harinas locales tratamos de usar productos que sean siempre de acá de Córdoba verdaderamente eso el producto tratamos de tener una buena escuela en la atención en que los empleados en que los chicos que están trabajando con nosotros que atienden las mesas estén bien dispuestos estén serviciales verdaderamente si los locales son lindos pero pueden gustarte más o menos pero siempre trato de hacer hincapié en la calidad de los ingredientes que llevan las pizzas trato de que sea lo mejor que nosotros podamos en locales propios y franquicias ¿cuántas pizzas sacan por día de los hornos promedio? ah que buena pregunta hiciste estuviste incisiva lo tendríamos que ver bien porque está muy diferenciado el sesgo va mucho para los fines de semana los fines de semana lo que es entre el jueves viernes sábado y domingo salen muchas más que las que salen en los otros días de semana normalmente normalmente entre todos los locales de Pizzería Popular se pueden atender unos 5 mil clientes entre entre todos los locales entre entre todos esos días muchas gracias de nada amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!